Y otra vez, yo soy romántico Miro tus ojos y me explico Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Yo eres la misma y me tratas más Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Veré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste una vez Me lo hiciste tres No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Yo me fallaste mi amor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas más Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Veré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste una vez Me lo hiciste tres Poder de perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Y esto es para ti Xula Con el sabor Con el sabor Y que 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 cumbión Sabor ¡Gracias!